Y se viene la contra ahora con Puerto, son rápidos, eh. Guarda con esto, Hernández. Ah, mirá, Hernández le dio el arco, mirá. Mirá, la pelota dio en el travesaño, tiró al centro. Le queda finalmente a Bellido, Bellido, Bellido. Están offside, no vale, sí vale. Gol de Cueto, gol de Puerto. Este resumen es creado por Amado Ascenso, canal de YouTube. Gana la visita 1 a 0. El centro. Que fue al arco, se fue cerrando. Dentro arco, sí. Porque no le pegó, no le pegó al arco. Le pegó mal. Le salió al arco, ese centro que tiran por la banda derecha, a despertar el Deportivo Lasferrete. Desgracia que peguen el travesaño, le queda el rebote al número 10, que está siempre atento. Un debío en Mulás y lo encuentra solo. Fue Cueto, ¿no? Fue el número 9. Cueto. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no.